Por tibidita se va la primerita El corazón me ha anunciado que tus labios ya no besaré Por eso es mucho que sufro que ya no quisiera verte más Por eso es mucho que sufro que ya no quisiera verte más El corazón me ha anunciado que tus labios ya no besaré Por eso es mucho que sufro que ya no quisiera verte más Por eso es mucho que sufro que ya no quisiera verte más Esa que invita, tibidita mía, negrita mía Recuerda que nos quisimos y nuestro destino fue fatal Recuerda que nos quisimos y nuestro destino fue fatal Recuerda que nos quisimos y nuestro destino fue fatal La segundita mi vida Esas palmitas Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra Vida mía, negrita mía, recuerda que nos quisimos Y nuestro destino fue fatal Recuerda que nos quisimos y nuestro destino fue fatal Recuerda que nos quisimos Y nuestro destino fue fatal